Con este video doy inicio a la construcción de una cinta de opciones en la cual iré agregando herramientas complementarias para Excel y todo desarrollado a través de Visual Studio con nuestro lenguaje favorito Visual Basic. Pues esta Ribbon la estoy iniciando con un control calendario, el cual espero que le sea de muchísima utilidad en sus tareas diarias. Recuerden que el control calendario, conocido como MonthsView, el cual antes teníamos disponible en VBA, quedó fuera de escena. Sin embargo, con Visual Basic, a través del IDE Visual Studio, tenemos la posibilidad de insertar un control calendario, el cual encontraremos fácilmente en el cuadro de herramientas. Simplemente con unas cuantas líneas de código le he dado la funcionalidad necesaria para insertar la fecha en la celda que tengamos activa en cualquier libro de trabajo. Este complemento lo podrán agregar a su aplicación de Excel mediante un paquete de instalación que les dejaré en la descripción de este video. Esta funcionalidad estará disponible para cualquier libro de trabajo que ustedes abran, ya que correrá automáticamente al abrir la instancia principal de Excel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!